... ...bueno en ese sentido si es cierto, si es ruidosa si... ...pero yo creo que es inevitable... ...hay muchas motos que son las que producen más ruido... ...y estamos invadidos por las motos... ...claro después es una ciudad cerrada prácticamente... ...y tenemos muchos vehículos también... ...muchos coches, lógico que sea ruidoso... ...tiene otras buenas virtudes... ...y hay que, tiene que compensar... ...bueno yo creo que el ruido aquí... ...simplemente son los coches... ...el ruido hay también... ...por ejemplo cuando ponen las músicas muy altas... ...el volumen ese tan ruidoso sí... ...y el escándalo que muchas veces... ...incluye, mayormente en verano... ...para mí no... ...para mí no... ...está muy bien, preciosa... ...ya está... ...no... ...me dice no es muy tranquilita... ...y no... ...no hay ruido... ...ni los niños jugando y eso ya está nada más... ...pero yo creo que sea ruidosa... ...todas las ciudades son ruidosas... ...porque tienen que moverse... ...pues depende de los sitios... ...hay sitios donde sea... ...y otros sitios donde es muy tranquila... ...mucho... ...y sucia... ...sucia y ruidosa... ...gracias a los políticos que tenemos... ...bueno... ...yo no creo... ...ruidosa... ...la verdad es verdad... ...yo vivo aquí... ...o sentí tantos años... ...no sé cada uno cómo va... ...ruidosa que va hombre... ...en Ceuta es una ciudad... ...que hay muchos cantadores buenos... ...y nos llevamos bien... ...y nos divertimos bien... ...cantando... ...jajaja... ...hombre yo creo que no... ...que ruidosa no es... ...lo que pasa es que... ...habrá sitios donde... ...hagan poquillo más ruido... ...pero vamos... ...está bien... ...está es una ciudad encantadora... ...y es una ciudad... ...que yo no veo ruido... ...ni escándalo por ningún lado... ...ahora cuando se encarta de... ...de una fiestecilla... ...bueno me... ...semano fiesto... ...envienes, te callan y ya está... ...ruidosa sí... ...ruidosa sí... ...sobre todo depende de donde viva... ...yo vivo entre dos semáforos... ...y a las dos de la mañana no hay quien viva... ...eh... ...porque es que yo no... ...no estaba prohibido los ruidos esos fuertes... ...de las motos... ...escape libre y cosas de esas... ...pues eso es horroroso... ...y los coches... ...ponen las radios a las tantas... ...y... ...y no se puede ni... ...no se puede estar... ...vamos, es muy ruidoso... ...a ver si lo arregla... ...yo donde vivo no... ...donde yo vivo es... ...vamos, tuve... ...y... 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 CC por Antarctica Films Argentina